muy bueno somos aquí ganniko comentando y bueno chicos continuamos de más en un nuevo vídeo y en el día de hoy nos encontramos en towe of hell y chicos antes que nada muchísimas gracias a todos por el inscribiros por el canal y así que si revientan el vídeo de verdad quiero que lo compartan y vamos como si no lo hicieron mañana con todos vuestros amigos primos primas familiares hermanos que todo el mundo reviente el vídeo a veces si somos cada vez más y más y más y más de dos cosas más éticas dicho todo esto chicos vamos que nos vamos estamos perfecto y pide y pide 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 piba vale no pasa nada estábamos que nos vamos y hoy puede ser grande que estamos a nivel 3 o sea fijar lo que nos queda subir nivel 13 creo que si nos pasamos estas dos de subir al nivel 3 y la verdad tengo muchísimas muchísimas ganas ahí estamos perfecto para que genial amigos hoy chicos se tiene uno de esos días que tú dices ganniko sigue durmiendo o sea por favor ganniko duerme duerme que te hace falta en pues hoy creo pero vamos a ver chiquillo tenemos hermoso si está bien sea no pasa nada modo en serio a jem y cabre bastante con el vídeo porque o sea no es muy frustrante hoy no me voy a cabrear o sea hoy voy a ir relajado voy a ir tranquilito yo me lo puedo pasar y listo chicos pao subimos 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 ahí estamos perfecto perfecto venimos para aquí vale vale y vale perfecto y venimos para aquí y aquí pasamos el rayito y saltito perfecto chicos vale quedan 3 minutos y medio uff se complica se complica la cosa con 3 minutos y medio y una persona que está llegando si esa persona llega y le da por 2 o sea no vamos a llegar o sea lo digo ya vale uff vale y vale perfecto subimos uff va por la última zona la chica le estoy debiendo una percusión a la chica o sea os lo digo en serio ahí, 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 ahí y ahí vale parece que es difícil porque llevo un rato parada ahí vale vamos a, ah se ha caído, se ha caído lol lol se ha caído, en serio se ha caído en en el palco verde vale no uff 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 chicos que había cogido o sea había cogido demasiado me había echado demasiado para adelante vale, 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 vale perfecto venimos para acá saltito de aquí y perfecto chicos vamos que nos vamos vamos saltito saltito uy, uy, uy lo que ha faltado ahí chicos o sea, mi corazón estaba a un millón por hora vale, este parkour a ver, no es súper mega ultra complicado pero tampoco es súper fácil o sea hay que estar concentrado chicos o sea hay que estar concentrado porque ahora hay que venir aquí a la esquinita saltar uff madre mía, los nervios madre mía, los nervios tengo ahora mismo saltar ahí estamos saltamos perfecto, estamos haciendo súper bien de momento, de momento no no, 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 no casi salto chicos, casi otro lío casi salto y la lío vamos era ese era ese salto verdad chicos sí, sí era ese salto ah hay esto fu, 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 fu fu, fu ay dios mío como me la jugó ahí chicos ahí sí me la jugó ahí sí me la jugó ahí sí me la jugó vamos y completado chicos primer parkour completado y si no me equivoco con esto conseguiremos LOL hay una persona con el nivel verde a ver si lo consigue vamos a esperarla queda un minuto queda solamente un minuto LOL 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 a ver dónde estás que no te veo compañero dónde estás LOL la ha caído y la de nivel blanco ya no da tiempo chicos no me da tiempo esperarlo me da tiempo esperarlo a ver vamos venga que te espero compañero sube sube compañero venga uff es que va a estar súper justo chicos no les quiero dar no les quiero dar pero es que si no le voy a perder los puntos y no voy a alcanzar nivel 13 uff que va que va que va la tengo que dar chicos la tengo que dar uff hasta 20 segundos puede aguantar pero no te quedas ahí parado a ver aquí está parado nada ha caído chicos ha caído así que nada le damos al por 2 ahí estamos y ahora sí que sí con esto subiremos al nivel 13 bien fiesta nivel 13 ya increíble o sea increíble ahí estamos mi nivel 13 vamos nivel 27 1 venga ya está viciado reviciado déjalo dado un poquito por favor ya me han ido toda la emoción del momento o sea ahora vamos a abrir una cajita para saber cómo hemos llegado al nivel 13 o sea pero wow nivel 13 ya parece que falle cuando llegamos a todo no había ni niveles ni siquiera o sea si cuando empezamos a jugar a todo hubiera habido niveles estaríamos ya al nivel 30 por lo menos o sea con el vicio que hemos dado a todo lo que nosotros nivel 30 mínimo 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 ti 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 ahí despacito 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 uy iba a decir aquí hay algo que me cae a mí vale paun 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 seguimos por aquí chicos seguimos por aquí uy 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 cuidadito 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 y perfecto vale aquí el truco es saltamos y para el lado esto o sea eso me costó aprenderlo chicos pero lo más grande lo más grande que me costó en aprenderlo lol hay una persona que llevaba mucho más para adelante que yo bueno llevaba mucho más para adelante que yo hasta que se ha caído ahora mismo ahí es como un plan de cuando ha salido tú ahí estamos perfecto ahí gracias cariño no te bueno a ver nos hemos caído aquí que tampoco pasa si nos caen aquí a ver puede pasar que el suscriptor bueno creo que el suscriptor se ha caído se ha caído ahí estamos 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 y ahí estamos ahí estamos subimos subimos Uy, chicos Lo poco que ha faltado aquí, o sea ¿Lo habéis visto? O sea, ha faltado nada, pero nada Nada, 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 nada Ahí estamos Perfecto, y saltito Estupendo, chicos Estupendo, LOL Este parrón, o sea, este parrón Me lo hice todo con Zully Y lo pasé fatal Ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Vale, vale, vale ¿Veis? Pero me... Que no veo, que no veo Y, chicos, siguiente Parcúr completado Ole, ole y ole Vamos a esperar a que suban la gente, porque están subiendo Así que, chicos, que yo me quedo por aquí Bailando con mis bailes De la pistoria Y danse aquí Y, chicos, ahora Ya no lo puedo ¿Será? Ya no lo puedo Ahora Volvemos Bueno, chicos Pues vámonos Que nos vamos Y vamos En serio no he pillado, chicos En serio no he pillado Increíble Uh, qué guapa Guapo ¿Quién está, no? Ahí del caballero Madre mía, chicos Vamos a intentar Un parcúrmas Un parcúrmas Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a comprar una cajita Para celebrarla Vamos a comprar una bestia box De esa A ver si tenemos suerte Nos toca algo súper mega ultra épico A ver, a ver, a ver Aunque con muy buena suerte Algo me dice que no Pero bueno Nunca se sabe, ¿no, chicos? O sea, hoy puede ser día de que nuestra suerte cambie Puede ser Bueno, llevamos de momento Dos parcúrmas O sea, que Más suerte Que eso ya No sé yo ¿Qué queréis? Si nos hacemos tres ya O sea, si nos hacemos tres parcúrmas Es que no pidáis nada más Nada más O sea O sea Pa No te quedes ahí Parado, compañero Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Y perfecto, ¿vale? ¡Lol! Qué coraje era caerse ahí Qué coraje era caerse ahí Venga, venga Venga, venga, vamos Yo estoy haciendo qué coraje era caerse ahí Y ahora cojo me caigo yo Entonces como en plan de Y yo gané cool Para incrementarte Para vosotros, chicos Estoy trabajando en la serie de mod Así que En nada la vais a ver Y Estoy haciendo una serie de mod ¡Uh! ¡Uh! Chicos Lo que se viene Lo que se viene Increíble Lo que se va a venir A ver Vale Subimos por aquí Perfecto Vale Este por el curso Súper facilito Este yo creo que es el parcúrmas fácil que hay Ya anda Ya anda al podo Tío Ya anda al podo O sea, el que yo he dicho antes Que era un caballero Que era súper guapo Pues Ya anda al podo O sea Vaya agonía Pero bueno Nos lo hemos pasado Ole 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 Y ole Chicos Así que Que lo que voy a hacer Es que voy a abrir Un último Una última cajita Vamos a abrir la cajita Aunque este le va a dar al podo También O sea A ver Le damos aquí Efectos Chicos Comprar caja Ah Estela Amarilla Cian Bueno Bueno A ver No está nada mal No está nada 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 mal Porque yo quiero la del fuego Cabeza Ah No, no La del fuego me gusta bien Verdad Cabeza Flama maldita Flama maldita Tiene que estar guapa Chicos Flama maldita Y Y lo demás Son colores Son colorecitos Bueno, bueno Chicos Hemos comprado Una nueva cosa Así que Que con esto Me despido Y nos vemos Vale, vale Vale, vale Que no esperan Chicos Que no esperan Que no esperan Ahora si Nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta pronto Adiós